Que alegría al Filo del Mediodía a acercarnos de nuevo a vosotros con gran ilusión. Hoy el Evangelio nos dice que Jesús se paseaba por el templo y que la gente lo miraba. Y es que Jesús iría bien vestido, de hecho recordáis que la túnica era inconsutil y por eso la Virgen, en cuanto a los en el Calvario, no dividieron la túnica sino que la sortearon. Jesús iría muy bien vestido, mirad, un guapo se nace, uno guapo, uno guapo. Mi madre me decía, hijo mío, callado estás más guapo, que manera muy delicada de uno decir que feo eres. Pero en fin, de todos modos, guapo se nace, pero elegante se elige. Y hemos de estar elegantes siempre, sobre todo en casa, porque ese es el lugar con más convivimos con la gente y con la gente que tenemos que tratar mejor. Por lo tanto podemos ir, una cosa así, el pijama es para acostarse, el chándal es para ir a hacer deporte, vestir bien y adecuadamente. Y luego además se acercan los judíos y dicen, ¿eres tú el Mesías o tal? Una manera de hablar grosera, una manera de hablar áspera y dura. Vemos que se estén muy delicados a la hora de hablar. Me llama la atención aquel punto de surgo que dice, ¿por qué entre las diez maneras de decir que no, has de elegir la más desagradable? Pues al revés. Ves siempre la manera de decir lo más positivo, lo más esperanzador. Recuerdo cuando vino aquí el senador de Colombia, el padre Juan Rafael, que decía que nosotros éramos muy bruscos al hablar, que pásame el pan. Y él decía, por favor, ¿tendrías la amabilidad de pasarme el pan? Tampoco se trata que estemos en Versalles, pero hay que procurar siempre ser elegantes, ir bien vestidos y decir siempre las cosas de modo muy positivo y muy alegre. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Un saludo muy fuerte. Adiós. Un saludo muy fuerte.